Y ya estoy con la doctora Rosario Rafín como todos los jueves y les cuento que tengo aquí un listado de preguntas que nos fueron llegando a lo largo de los días a nuestras redes y a nuestro número. Ahí estás viendo nuestro numerito en WhatsApp, de WhatsApp y de Telegram, así que si querés tenés más dudas, consultanos que nosotros. ¿Sabés qué hacemos? Se lo preguntamos todo a la doctora. Hola Rosario, buenas tardes, bienvenida. Hola Gaby, ¿cómo estás? Pero muy bien, ¿y vos? Muy bien y muy contenta nuevamente de compartir esta tarde con vos y muy contenta Gaby de la repercusión que tiene tu programa, así que te felicito. Gracias, gracias. Me llegaron preguntas desde Venado Tuerto, Santa Fe. Mirá vos. Desde Entre Ríos, desde Reconquista, también provincia de Santa Fe, así que evidentemente la gente lo ve, no solo aquí, sino en todos lados. Y no solamente que verlo, sino que realmente también se enganche para querer saber más, que eso es muy valioso. O sea, que quiere decir que se engancha también con vos realmente, ¿no? Sí, y me gusta. Me gusta porque la gente se saca las dudas, la gente tiene dudas, quiere preguntar y... Exacto. Bueno, y yo tengo acá preguntas que nos fueron haciendo, atención, sobre la toxina botulínica. Esa toxina que... Que la amamos. Fíjate vos, que sí, que es un procedimiento, es el procedimiento que más se realiza en medicina estética, es el más demandado. Y así todo, es el que la gente más dudas tiene y más preguntas tiene, así que aquí estamos para responderlas. Bueno, acá tengo... Ah, tengo acá mi... Esto parece de examen. Bueno, te cuento que nos escribió Marta de acá de Corrientes y preguntándonos ¿En qué zona se administra la toxina? La toxina botulínica se administra en muchos lugares del cuerpo, prácticamente, bueno, en la cara, en el tercio superior y también en el labio superior, en el cuello, en el escote y en el cuerpo también. O sea, ya sabemos la aplicación ginecológica, aplicación para hiperhidrosis, en axilas, palmas, plantas y también los otros usos no estéticos de la toxina. Claro. Pero bueno, aquí nos vamos a encargar de sacar las dudas de los usos estéticos. Bueno, también Marta preguntaba si su aplicación es dolorosa. La verdad que la aplicación no es dolorosa. Cada paciente tiene su umbral del dolor y a algunos le dolerá un poquito más o menos, pero no es más que un pinchacito chiquitito y no es más que eso el dolor. Claro. El dolor. Pero si hay pacientes muy susceptibles al dolor, aplicamos una crema anestésica y bueno, se minimiza absolutamente el dolor. O sea que prácticamente es indolora. Bueno, prácticamente indolora. Eso es importante, Marta. Ya tenés tus dos preguntas resueltas. Nos vamos a estar charata porque nos escribió Cecilia y nos dice qué hermosa es la doctora Rosario. Ay, gracias. Qué lindo. Bueno, y ella quiere saber cuánto tiempo dura el efecto cuando te aplicás la toxina. Qué buena pregunta. Porque aquí el estándar diríamos que la respuesta es seis meses, pero no es seis meses para todo el mundo ni para todas las zonas. Esto, como ya lo habíamos comentado, pero es bueno decirlo, que hay personas que son muy gesticuladoras como yo y la toxina le dura menos. Dura tres meses, cuatro meses y bueno, a menos gesticulación de las personas dura más. Entonces, en las que gesticulan poco dura seis meses y en las que gesticulan mucho dura menos. Claro, va a durar más. Pero aproximadamente entre cuatro y seis meses es la duración. Claro. Y después otras aplicaciones como la de la hiperhidrosis que dura entre nueve y doce meses. Está. ¿Y en qué momento se aprecian sus efectos? O sea, desde que nos colocamos, ¿cuánto tiempo después, digamos? Mira, la toxina comienza a actuar entre el tercero y el séptimo día. Ahí ya empezamos a ver los efectos. Y el efecto máximo es a los catorce días. Ahí ya tenemos el efecto. Y de ahí va decayendo, pero digamos que dura. O sea, no es que desde el día catorce ya decae totalmente, sino ahí empieza su efecto máximo y progresivamente hasta los cuatro o seis meses dura su efecto. Perfecto. Perfecto. Bueno, acá nos dice Estela Maris, Estela Maris desde Entre Ríos, La Victoria, Entre Ríos, nos dice, bueno, dice ella que está pasando por la etapa de la menopausa. Dice, ¿sí hay alguna edad recomendable para su administración? La edad, no hay una edad mínima. Digamos que cualquier persona mayor de edad que firme su consentimiento se puede aplicar la toxina desde que vea necesidad de hacerlo. Pero la edad recomendada es a partir de los 28 años donde se empiezan a ver el deterioro progresivo de la piel. Digamos, no le quiero llamar deterioro, sino que el envejecimiento natural. Claro, exactamente. Y uno si se deja de aplicar, ¿cierto? Supongamos que una persona, bueno, hizo el tratamiento, se aplicó al tiempo estipulado, no se aplica más. ¿Qué es eso? ¿Por qué no puede? ¿Qué pasa? ¿Le sale más arrugas? ¿Se revierte el tratamiento? Esta pregunta me parece excelente. Es el miedo de todo el mundo, Gaby. Es decir, que dicen, ay, es que yo si me lo dejo de aplicar, se me cae toda la estantería de una y no es así. Sino que, si bien se va el efecto de la toxina, pero no es que vienen más arrugas de las que debería tener. Y las que se previnieron de que se formaran, no se van a, o sea, se van a enlentecer. Claro, exacto. ¿Y hay un límite máximo de sesiones para hacerse? No hay un límite máximo de sesiones, sino de, si la persona está dentro de los periodos recomendados, que es más de 3, 4 meses entre una aplicación y otra, se puede realizar la aplicación. Ah, mira, está bien. Es eso, solo respetar el periodo mínimo entre sesión y otra. Claro, 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 no desesperarse, ¿no? A veces cuando vemos esas caras muy, es porque se hizo muy continuo, con mucha cantidad. Vos sabés que eso es una cosa que lo piden los pacientes a veces. Claro. O sea, el paciente pide, yo no quiero ni una arruga, yo quiero tener la cara planchada como una porcelana, una taza de porcelana. Pero actualmente la tendencia no es a realizar esas frentes planchadas, sino a dejar una expresión, o sea, hacer una cosa que sea sutil, delicada. Ajá, claro. Esa es la tendencia actual, pero hay pacientes que lo quieren así. Sí, sí, vemos por ahí, mujeres sobre todo, o también hombres, ¿eh? De, no sé, 60, 70 años y con una cara, tal vez, como decimos, bien estirada, pero te impresiona. A veces ya sin gestos marcados. Entonces, hay también que respetar un poco. Nuestra función es aconsejar, pero siempre el paciente decide lo que quiere. No hay que abusar. No hay que abusar. No hay que abusar. Bueno, te cuento que acá, de corrientes, nuevamente nos escribe un hombre. Un hombre, Juan Carlos, que nos dice que es fan de la doctora, de la doctora, no se pierde ni un jueves de verla, y quiere saber si eso puede, este tratamiento puede producir alergia. Te voy a contar que los hombres están animando mucho a realizar tratamientos de estética. Esto que estaba reservado para las mujeres solamente, hoy en día los hombres también quieren tener una mejor imagen, así que lo felicito, Juan Carlos. Vamos por más. Bueno, ¿y alergias? En cuanto a las alergias, las personas que son alérgicas a la clara de huevo no se pueden realizar toxinas, pero no es una alergia de la toxina en sí que no genera alergias, sino del vehículo que utiliza la toxina, que es la albúmina, pero no la toxina en sí. Y también, algo importante, porque otra duda de las personas, si es una toxina botulínica que produce una enfermedad muy grave, pero nosotros utilizamos dosis mínimas, que no llegan a ser tóxicas nunca, o sea, y están muy lejos de las dosis tóxicas. Exacto. Por lo cual esta toxina en general no tiene mayores inconvenientes. Buenísimo. Acá Nuria nos escribe, Nuria de Corrientes nos manda también una pregunta, pero creo que es repetida porque nos dice, ¿nos saldrán más arrugas y más rápido si nos dejamos de colocar? Eso es, el miedo de muchas personas, lo que te decía, sí. Sí, exactamente. Y acá mira esta pregunta, qué interesante, esta pregunta que nos hace Marta, que nos dice, ¿quién es el rostro natural? Bueno, era lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, se responde más o menos también con la pregunta anterior, de que la tendencia actual es a utilizar dosis que dejen un rostro natural. Exactamente. Bueno, acá también tengo otra pregunta que también veo que se repite, que dice, ¿es malo realizarse muchas sesiones? No, para nada, y muy por el contrario, o sea, si no superamos ese límite mínimo entre aplicación y aplicación, ir previniendo la formación de arrugas, porque una vez que la arruga está establecida, es muy difícil ya, hay que acudir a otros procedimientos, incluso a veces si la arruga está muy marcada, la toxina sola no alcanza a hacer desaparecer esa arruga y tenemos que emplear otros procedimientos. Perfecto. Rosario, y esta pregunta para recordar a la gente es, ¿se puede asociar a otros tratamientos la toxina? Claro que sí, sí, sí. Siempre se aconseja la realización de la toxina botulínica y después lo que la toxina botulínica no logra borrar, se rellena con rellenos, por ejemplo, uno de los tratamientos que se asocian, también obviamente con hilos, con rellenos, con plasma rico en plaquetas, y una cosa que me parece importante contarte, que si vamos a realizar radiofrecuencia, que es un tratamiento muy demandado también, en estética facial, conviene esperar mínimo 15 días o un mes también, porque al mes ahí ya tenemos el efecto total de la toxina y ya el efecto que hizo no va a desaparecer, entonces ahí podemos aplicar la radiofrecuencia que también actúa por calor y bueno, puede producir una interacción. ¿Es uno de los tratamientos más solicitados? Es el más solicitado. Es el más solicitado. Mirá vos. Sí. Y tiene muchísimos beneficios, ¿no? Como ya lo hemos escuchado y aprendido. Sí, ves un rostro de pronto envejecido y se le aplica toxina y el refresque que produce es impresionante, la verdad. A mí me encanta. Claro. Sí, perfecto. Bueno, ¿y cómo sería el procedimiento, por ejemplo, para ir a una consulta con vos? ¿Cómo sería ese, pedimos el turno, llegamos y cómo es el procedimiento para saber qué tratamientos? Bueno, primero siempre se hace una charla con el paciente, se ve qué es lo que lo preocupa al paciente, qué es lo que quiere borrar y bueno, se toman imágenes, gráficas, fotos para evaluar junto al paciente cuál es el tratamiento que más lo beneficiaría. Acordamos el tratamiento. Claro. De pronto lo podemos realizar en esa misma consulta o en otra. Sí. Y bueno, el tratamiento, como te dije, es casi indoloro. Claro. Rápido, sencillo. Después de realizar el tratamiento, puede llegar a quedar de pronto un moretón, pero no es lo habitual de que queden hematomas. Sí, sí. Y el paciente se puede incorporar a las actividades rápidamente. Lo único que le pedimos es que no realice ejercicios de impacto, que no se acueste durante cuatro horas, no ponerse cabeza abajo durante 48 horas. Cabeza abajo, por ahí uno dice, pero hay personas que hacen yoga o que hacen jardinería y eso implica tener la cabeza hacia abajo. Bueno, eso no se puede hacer para que no haya una mala difusión de la toxina. Perfecto. Perfecto. Pero no más que eso. ¿Y en la alimentación? No. Todo normal. No, todo normal. Beber agua. Vida normal. No, vida normal. No, vida normal. Vida normal, exactamente. Y a disfrutar de ese refresh en el cuerpo. A renacer hoy, por favor, mujeres y hombres. Todos. Bueno, me encanta. Le contamos a la gente dónde te encuentran. Sí, me encuentran en las redes sociales. Sí. Doctora Rafi. Perfecto. En Instagram y en mi página. Y en Facebook también. Buenísimo. Y el teléfono que ahí está, 3795 058706, donde me podés mandar un WhatsApp. Sí. Y hablamos y acordamos una consulta para valoración. Exacto. ¿Se pueden dar primero consultas así? Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Como a distancia, por ejemplo, por Zoom o algo, o todo tiene que ser presencial. Obviamente después del tratamiento, sí. Sí, pero la consulta, como sabés que la consulta de valoración es sin cargo. Y a mí me gusta hacerla face to face. Entonces vemos, charlamos y sin compromiso. Porque también va. O sea, no está conforme o no. Y si le parece óptima la propuesta, adelante. Avanzamos. Avanzamos. Pero la valoración tiene que ser personal. Es difícil ser médico por WhatsApp. Sí, sí, sí. No, o por videollamada. Porque he escuchado que hay médicos que te atienden por videollamada. Obviamente ya en el tratamiento, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es una modalidad que se impuso en estos últimos tiempos, la videoconsulta y todo eso. Pero bueno, hay patologías que sí lo pueden hacer, pero la estética de pronto. Claro. Aparte ahí juega mucho también lo emocional de la persona, ¿no? Porque venimos a querer embellecernos, pero también juegan las emociones. Sí, claro que sí. Así que, bueno, me encanta. Rosario, ¿nos encontramos el próximo jueves? El próximo jueves y los animo a seguir escribiendo sus consultas. Así vamos a evacuar sus dudas. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Nos vamos a un corte chiquitito, chiquitito. Y al regreso vamos a estar conversando con el señor Julio Cáceres. Ya volvemos. Soy de la Pampa, señor. Trae mi alta garganta. La Pampa, señor Julio Cáceres. Ya volvemos a estar conversando con el señor Julio Cáceres. Ya volvemos a estar conversando con el señor Julio Cáceres. Ya volvemos a estar conversando con el señor Julio Cáceres. Ya volvemos a estar conversando con el señor Julio Cáceres. Ya volvemos a estar conversando con el señor Julio Cáceres. Ya volvemos a estar conversando con el señor Julio Cáceres. Ya volvemos a estar conversando con el señor Julio Cáceres. Ya volvemos a estar conversando con el señor Julio Cáceres. Ya volvemos a estar conversando con el señor Julio Cáceres. Ya volvemos a estar conversando con el señor Julio Cáceres. Ya volvemos a estar conversando con el señor Julio Cáceres. Ya volvemos a estar conversando con el señor